San Juan, tal como comentábamos con anterioridad en la conversación previa, conversación telefónica previa, le hacía un poco hincapié, bueno, ¿qué le lleva a uno a de repente encontrarse en una situación tal que digo, bueno, esto yo lo elevo a público, quiero protestar? ¿Qué le lleva a uno a de repente tomar esta iniciativa que tantas y tantas personas se han sumado? Pues lo que realmente me ha motivado es el hecho de ver que muy bruscamente, por lo menos en mi percepción y en el medio urbano, se pusieron todos los bancos de IBEX 35 de acuerdo, no sólo en, digamos, exigir una digitalización para la cita previa, sino en cerrar la puerta hasta las 11, o sea, abrir la puerta sólo hasta las 11 y cerrarla de una manera drástica, curiosamente, la misma hora, que eso me llamó profundamente la atención, con lo cual la invitación que yo recibí ante un trato que no me parecía el acorde con un servicio público donde yo tengo que ir a cobrar necesariamente mi pensión, esa invitación a que me cambiara de banco, pues realmente yo la hubiera aceptado, pero es que comprobé que no podía cambiarme de banco y comprobé, eso es cierto, lo que más me sensibilizó y me sigue sensibilizando, pues la de personas que dramáticamente un día tras de otro acudían para su acceder a su pensión, pensiones pequeñas con los cuales pues necesitan el dinero de cada día a día y que era ir y volver y volver porque les exigían pues ir acompañados y necesariamente pedir las citaciones a través de lo que ellos llamaban APP y que para una persona mayor sin ninguna cultura digital y encima con la vulnerabilidad de su edad y su estado emocional, pues una APP no sabía ni lo que era. Es que me imagino que, bueno, uno se tiene que ver en una situación de no defensa por parte de los organismos que, por un lado, es que trabajan con su dinero y un poco se tiene que ver en una indefensión tal o que los propios bancos con los que han trabajado durante toda su vida, que manejan sus finanzas durante toda su vida y de repente le dan la espalda. Exactamente. Y además, en el caso concreto, sin dar ningún nombre, era una sucursal que funcionaba francamente bien, que tenía una, digamos, una cultura de empatía con los mayores porque éramos realmente el tanto por ciento más alto de sus clientes y que de repente, a raíz de una fusión, cambian increíblemente hacia una actitud que se puede decir con palabras educadas y correctas, pero realmente de desafección, digámoslo así, y luego el drama que supone para una persona, porque yo voy a una gran superficie, a un restaurante, como de hecho me ha pasado, yo no peleo con nadie, pero me cambio, no vuelvo más y tengo la posibilidad de elegir. En cualquier cosa podemos elegir, la mayoría. Pero en este caso, pues era la imposibilidad, es decir, que de alguna manera tenías que ir a terminar en el mismo sitio, uno y otro día, para tropezar contra una pared, porque ahora decían, muy bien, hasta las once, sí, de acuerdo, pero teléfono no podía ser, tenía que ser a través de la aplicación y la aplicación, muy compleja, había cambiado y encima muchas personas no pueden tenerla, no tienen, no tienen internet y mucho menos un teléfono inteligente. Sí, sobre todo porque a veces hablamos de pensionistas, por supuesto, hablamos de gente mayor, hablamos de pensionistas, pero también esa gente que sobre todo a través de la pandemia ha crecido el número de gente que se encuentra en estados de exclusión social y que a lo mejor tampoco tiene acceso a internet y que lo poco que reciben, también deben de hacer uso de manera inmediata de ello, ¿no? Porque muchas veces también nos olvidamos de, no todos tenemos internet y eso pasa en España y a lo mejor más cerca de casa de lo que nosotros pensamos, ¿verdad, señor San Juan? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso, cuando yo las primeras y tímidas respuestas por parte de las entidades bancarias y de muchos medios también, digamos, en la prensa económica, de la necesidad de que nos culturicemos digitalmente los mayores y que iban a hacer todo lo posible por culturizar, pues yo les hacía la observación de que eso era imposible, no se podía etiquetar, puede ser perfectamente con un voluntarismo, puede ser a la larga, pueden ser las personas que puedan acceder, pero aquí en nosotros, en este sector mayor, que por cierto las estadísticas todas se han hecho solo hasta los 74 años en cuanto al uso de digitalización, por encima de los 74 no hay ninguna estadística válida y cae muchísimo la posibilidad. Y luego un detalle vital que no han pensado es que nosotros podemos tener la máxima voluntad, el máximo interés en aprender, vamos a suponer, tenemos los medios para aprender, pero también tenemos un envejecimiento mental que nos hace que podemos aprender hoy una técnica y pasa mañana a ver, se nos ha olvidado. Y entonces no se nos puede excluir de eso, se nos podría excluir de otra cosa. Es decir, puede haber, digamos, sitios donde sea voluntario la digitalización, tú ahí ya no vas y punto y final. Pero es que aquí es un servicio público. Legalmente, no lo sé si se puede definir así porque no es mi campo de, digamos, de conocimiento, pero realmente la práctica sí que es un servicio público porque yo no tengo más remedio que ir allí. A mí nadie me ha consultado, a mí me han dicho que tengo que tener, que yo evidentemente lo que no puedo es ir a la Seguridad Social a cobrar mi pensión si no tengo que ir a un banco, se llame X o Z. Pero si esos bancos se ponen todos de acuerdo en tomar unas medidas bastante hostiles hacia la persona sin cultura digital, pues entonces, claro, tiene que surgir una petición. Yo no lo llamo ni protesta, ni le llamo ninguna batalla, ni ninguna guerra. Es una petición humana y justa y pensando sobre todo en personas, evidentemente, que ni tienen ni van a tener y que de hecho ni se han enterado de esta campaña y mucho menos han podido firmar. ¿Usted pensaba que cuando ponía esta campaña en marcha, esta propuesta en marcha, iba a tener tan repercusión a nivel de medios de comunicación, apoyo por parte de aquellos que han tenido bien firmar y apoyarlo a usted y a través de las redes sociales ha sido un boom, ha sido algo inédito, no he visto hasta ahora, y me refiero en cuanto a los términos en los que usted se maneja en cuanto a la propuesta y a la naturaleza de la misma? No, no, yo no lo pensaba ni remotamente. Lo que sí que decir es que yo conocía la plataforma, ya había firmado bastantes peticiones porque son de contenido emocional, contenido emocional muy sensible, son muchas cosas de tipo humano, de tipo sanitario, de tipo de justicia social. Entonces yo había, con las que había empatizado, pues yo creo que había más de 30 peticiones que yo ya había firmado, o sea, los conocía, y yo me encomendé, digamos, a esa vía, que es fácil para mí porque es un correo, era simplemente en un correo que yo había recibido un día, sin yo estar suscrito, ni mucho menos, ni conocerlo, pero ellos en esa labor de difusión habían llegado hasta mí, yo los tenía ya en favoritos, y entonces yo conseguí, con mucho esfuerzo, muchísimo, más de lo que parece, conseguir 102 firmas, dando por aquí, por allá, insistiendo. Y cuando yo me quedé ahí, pues pensé, bueno, yo al fin y al cabo he hecho lo que he podido. Esto también te satisface. Yo no he hecho, no he sido indiferente hacia ese sufrimiento, y no ha sido ni mucho menos decir, este no es mi problema, sino que yo lo he acogido y he luchado con mis medios. Entonces, ¿me voy a venir abajo? No, 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 Carlos, no te vengas abajo porque tú has hecho todo lo que has podido, eso es lo que yo pensaba. Y de repente recibo la llamada y no me aseguran nada, pero por lo menos parece que me apadrinan en cuanto, y ahí ya a partir de ese momento, pues por eso lo tengo que decir. Gracias a ellos, sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, enormes. Abrazo virtual a todos ustedes, por supuesto. Los medios de comunicación han sido los grandes protagonistas. Esto lo digo mientras tenga voz. ¿Por qué? Porque yo detecto muy bien lo que es puramente profesional, pero ustedes han puesto, además de la profesionalidad, un extra de cariño, de empatía, una difusión, off the record. Me han comentado el apoyo, el que les viene muy bien, porque les recuerda un familiar, otro familiar. Y yo también les hago ver que los jóvenes que probablemente sean, pienso yo, los que menos han podido firmar, pues yo les pediría que siguieran firmando en nombre de las personas que no pueden firmar. Y además yo creo que es un tema que nos ataña a todos, porque la finalidad de la banca en este momento parecía, parecía ahora, como usted sabe, ya han cambiado mucho las cosas. Yo estoy muy contento, pero en el momento de iniciar la petición parecía que nos querían convertir en trabajadores de ellos y encima pagando comisiones, porque realmente parecía que esto iba a ser convertirse en un robot, cierre de sucursales, alejamiento de cajeros, complicación enorme, que eso no se ha insistido bastante. Los cajeros tenían un software complicadísimo. Para una persona en silla de ruedas llegaba apenas con la barbilla al teclado. Personas como yo con Parkinson era un follón de cuidado. Yo siempre he eludido el que tenga el original colas, porque entras en una especie de círculo vicioso, te pones más nervioso, tiemblas más. Entonces era una manera, digamos, que atañía, yo creo, que nos afectaba a todos. No solo por tener parientes o familiares directos, mayores, padres, abuelos, sino uno mismo, si pensaba, decía, podía sacar dos conclusiones. Una, estoy haciendo todo el trabajo a ellos, con lo cual motivo en cadena más paro. Los primeros que debían haber firmado, en mi opinión, son los trabajadores de la banca, porque les aseguraba más su porvenir. Y en tercer lugar, el pensar que la tecnología siempre va a ir por delante de las personas. Es decir, que un joven, usted misma, cuando llegue a mi edad, evidentemente la tecnología la habrá superado y se encontrará con el mismo problema. Tendrá que, digamos, incorporarse de alguna manera. Y el envejecimiento, salvo que haya algún, digamos, descubrimiento revolucionario, pues nos hacemos, tardaremos más, tendremos más esperanza de vida, pero pagamos un precio, evidentemente. ¿Y usted qué se siente cuando uno va con 600.000 firmas debajo del brazo y entra por el ministerio y lo presentan? ¿Qué le dijeron? ¿Quién lo recibió? Bueno, yo me sentí con una enorme responsabilidad, lo reconozco. La noche anterior ni había dormido. Yo, inclusive, dije que pase de mí este cálice. Es decir, yo llamé a Change.org a ver si había posibilidad de que fueran ellos los que lo entregaran. Pero ahí, evidentemente, yo no... En ese momento emocional, pues yo no pensaba que se requiere legalmente que sea una persona física con su DNI. A mí me recibió, yo no tenía en la agenda a la ministra para nada, en absoluto. A mí me recibió el secretario general de Tesoro, Carlos Cuerpo, y el subsecretario de la misma entidad. Realmente fue una conversación cordial en la cual yo creo que les transmití la idea que ellos tenían, que era digitalización, enseñar, favorecer, enseñar la aplicación, es decir, una conversión, evidentemente, la línea de la banca de accedernos, digamos, de permitirnos el acceso, pero a través de una enseñanza digital. Y yo le hice ver que realmente lo urgente era abrir las puertas, era ayudar en los cajeros, era limitación de horaria, no, salvo limitación horaria, salvo por la pandemia, que hubiera unos requisitos sanitarios, pero que esa llamada, digamos, esa cita previa no fuera como ahora, porque yo le puedo asegurar que yo personalmente no la he podido conseguir, no la he podido conseguir por muchas pruebas que hice. Entonces, que fuera fácil. Esto es lo que yo, y yo creo que ellos recogieron, a mí me pareció que verdaderamente sí que cayeron en la cuenta de que se podía hacer paralelamente las dos medidas, pero siempre la más urgente era la de puertas abiertas, en el buen sentido de la palabra, y asistencia externa en horas a los cajeros son muy complicados y no todos podemos, y siempre, hasta el que más sabe, pues puede tener el problema mecánico de que se le trague la tarjeta, como me pasó a mí. Entonces, no hay que esperar a que se hagan las 3 de la tarde para que salga una persona paternalistamente y te saque la tarjeta. Esto no puede ser. Y luego, pues apareció realmente la señora Calviño, y a mí eso me llenó el alma. ¿Por qué? Pues porque lo que digo, insisto, mucho. En primer lugar, no estaba en la agenda. En segundo lugar, ella podía haber seguido en el Consejo de Ministros. En tercer lugar, ella podía haber hecho una entrevista en su despacho, con lo cual ya usted ahora le estaría contando las sensaciones subjetivas, como le estoy contando, con Carlos Cuerpo y con Andrés, en el sentido de que yo percibí esa empatía. Pero es que ella lo comunicó delante de todos los medios de comunicación, valga la redundancia. Es decir, ella fue... Ahí estaba toda la... Yo creí, cuando yo llegué al Ministerio, yo vi tanta gente de lejos que creí que era una manifestación o una concentración delante del Ministerio de Economía. Era apabullante y emocionante el ver la de medios de difusión que se habían interesado por esta petición. Entonces, ya no soy yo el que lo cuento. Ya quedan las hemerotecas, en las bibliotecas, en todos los registros de medios de comunicación. Entonces, el compromiso que adquirió ella es enorme. Y yo estoy esperando... Yo reconozco que ya ha habido una comunicación. A banca ya está con puertas abiertas. Lo ha comunicado el Banco Santander, que si no me equivoco es a partir de hoy cuando ya abre el Banco Bilbao. El único que no ha hecho ningún comunicado oficial es CaixaBank. Pero, evidentemente, yo quiero esperar a que la señora Calviño, que se ha comprometido ante todos, y que yo tengo esperanzas de que lo va a cumplir, haga un comunicado oficial de cuáles son estas normativas y qué es lo que le va a exigir en palabras textuales de ella, sin maquillaje, palabras textuales de ella, que se pueden comprobar, evidentemente, en todas las grabaciones con los medios de comunicación, qué es lo que le va a pedir a los bancos. ¿Su familia? ¿Cómo ha reaccionado? Me llama poderosamente la atención. No sé qué le hubiese dicho yo a mi padre, en este caso, si hubiese impulsado algo así. Yo me hubiese quedado helada, petrificada, ¿no?, por el delirio de todo esto. Yo soy muy sincero. Yo creo que el inicio, cuando ellos se enteraron de la petición, pues dijeron, bueno, bien, has hecho bien, pero no vas a tener nada que hacer porque te enfrentas a unas entidades muy duras en las cuales el negocio está muy reñido con el humanismo y además la situación bancaria de ellos, que si tienen, porque digamos que son personas que están al día, mi familia, entonces, pues, no, ellos tienen mucha competencia, han tenido que hacer esto, es la pandemia, está. Pero luego, cuando vieron que había esta difusión, pues ya pasó a una preocupación personal por mi salud, porque yo reconozco que he tenido que hacer mucho, mucho esfuerzo. Yo, pues, creo, estoy un poco asombrado de los límites que yo pensaba que mi capacidad vital de mi resistencia la he sobrepasado con creces y estoy muy sorprendido, porque yo nunca pude imaginar, pues, que fuera capaz de salir de mi zona de confort, atender a todos los medios, como creo que estoy intentando atenderlos, de vez en cuando alguna vez se me solapa, me pongo muy nervioso, el viaje a Madrid, que no dormí, que para mí, yo no puedo presumir ahora de, digamos, de capacidad emocional, esa la tengo muy, muy deteriorada, soy una persona muy vulnerable, muy vulnerable, yo lo reconozco, yo, si ahora me comparo como cuando era más joven, evidentemente, pues, ahora soy mucho más vulnerable, me emociono más, soy más frágil, es cierto, entonces, que he hecho un esfuerzo personal enorme, pero yo creo que la misma emoción y la empatía que he puesto, pensando en tantísimas personas que le vuelven a insistir, porque yo le hablo de este lunes, yo este lunes, la víspera de ir a Madrid, me acerqué a una cola muy larga que había en un banco aquí en Valencia y pregunté yo, ¿ustedes han firmado, conocen? Y me miraban con una cara de extrañeza y eso me alegró muchísimo, porque dije, estas personas son por las que yo estoy, digamos, haciendo una petición, yo no hablo de lucha, una petición, una petición, un ruego, un ruego, humano y de justicia social, pero aquí no hay ni matiz político ni ningún matiz de visceralidad, es un tema de justicia social, es llamar a la puerta de las entidades que quieran escuchar, esto es. Me imagino, bueno, hablabas de su familia, me imagino que tendrá amigos, como contemporáneos, y que también le habrán dicho su parecer. Sí, los amigos en la misma línea, Carlos, no te lleves desilusión, Carlos, no te desanimes, pero vas a tropezar, bueno, de hecho, un poquito la palabra Quijote pues surgió, la que menos oía era la de David contra Goliat, porque esa tuvo un buen final, yo lo que más oía pues era Quijote o inclusive alguno pues me decía cara a lo que se considera que yo no lo llamo progreso digital, porque creo que el progreso es mejor en la calidad de vida sin excluir a nadie, me recordaban esa historia del aragonés, digo aragonés porque tiene fama de tener, digamos, las ideas muy fijas, de tener en términos coloquiales la cabeza muy dura, que iba caminando por la vía del tren, venía cara a él, la locomotora pitaba y él decía chifla, chifla, que yo no me voy a apartar. También me han recordado una película de R con R, R con R, R y R. Con R que R. Sí, R que R. Entonces, eso los amigos me lo han dicho y yo les he dicho, yo no sé dónde llegaré, pero realmente que el final de mi vida pues me dé la satisfacción de esa trayectoria humanista que he tenido en mi profesión toda mi vida, esa afinidad con los mayores que era mi mayor número de pacientes, pues ahora jubilado, me ha llegado a mí la hora con 78 años cuando menos lo esperaba pues de iniciar esta petición y voy a seguir y yo la verdad la sensación de fracaso no la voy a tener. Eso sí que se lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo que he podido. Si esto hubiera, se hubiera quedado en 102 firmas pues yo hubiera dormido muy tranquilo porque vuelvo a decir yo no me he quedado indiferente que eso sí que es muy doloroso porque la indiferencia condena al olvido. Que hubiera habido una persona más hábil que yo con más posibilidades de difusión por lo que fuera pues yo me hubiera retirado por el foro y hubiera firmado la de él. Hubiera dicho pues estupendo qué bien, qué suerte. He podido yo de alguna manera impulsar un movimiento que apoye a los que no tienen voz y siguen sin voz y no lo van a tener. No lo van a tener con los medios de comunicación actuales estas personas las redes sociales no saben lo que son no pueden participar y ni las sufren ni se benefician porque las redes sociales también tienen un beneficio o te dan mucha ayuda eso es evidente. Señor San Juan ¿se da usted cuenta que se ha convertido en un ejemplo para todo y una esperanza para muchos también? No, pues la verdad la verdad es que no le mentiría yo estoy en las líneas a mí lo que no me pueden acusar jamás es de haber mentido no he mentido en absoluto yo he tenido algunos cantos de sirena de acercarme a determinados matices que no quiero entrar y yo he rechazado y inclusive he bloqueado el acceso de mi whatsapp y de mi teléfono a estas cantos de sirena porque yo no quiero apartarme de esto yo en absoluto yo no me siento de verdad protagonista de nada yo como le he dicho yo creo que he sido la gota de agua y que ha hecho que sé que todo lo que ya estaba preparado por muchísima gente con más medios que yo asociaciones medios de inclusive pues periodistas expertos en comunicación que ya estaban denunciando esta situación pues han hecho un caldo de cultivo y yo ahí he sembrado ha caído esa gotita casual que probablemente sea pues a lo mejor comparado a que caen tres copos de nieve y producen ya una luz o un pequeño terremoto que se produce allá a kilómetros y origina un maremoto yo no le puedo decir yo pero yo digamos no me siento ni ejemplo para nadie ni nada se lo digo de corazón yo lo único que me siento es que que mi vida el lema de mi vida pues me voy a morir morir cumpliendo lo que es el de este no es mi problema jamás he pronunciado esa frase yo siempre el problema de los demás he intentado ayudarlo con mayor o menor éxito pero dando todo todo lo que podía de mí mismo y entonces esa es la sensación que tengo yo yo lo que sí que puedo decirles que reconozco que hay una antorcha encendida que vuelvo a decir yo a lo mejor estaba llena de gas y yo he prendido esa pequeña chispita y gracias a ese gas que había se ha encendido lo que sí que no me gustaría es que eso se apagara es decir que alguien lo recogiera eso sí que esto siga adelante que esto puede ser digamos un ejemplo de que no hace falta salir a la calle romper cristales volcar contenedores o coches hacer daño a otros que no tienen ninguna culpa y que ya cara a mí desde luego pierden toda la legitimidad la violencia pues eso sí que sea una forma nueva de hacer llegar una forma poco usual que se una todo el mundo y hacernos oír de manera pacífica a las personas que tienen la responsabilidad para cambiar las cosas esto es el inicio de todas maneras esto no es ni mucho al final esto es el inicio ¿no? de una pequeña batalla vamos a llamarlo de esa manera y me imagino que usted permanecerá joavizor a que todas aquellas cosas que se le han propuesto pues se vayan cumpliendo sí por supuesto por supuesto que se vayan cumpliendo pero realmente yo tengo una capacidad limitada a mí se me dicen bueno esto también en la sanidad en la administración alguna persona inclusive me ha dicho que la que la campaña está mal planteada porque solo se refiere a los bancos que hay mucha sensibilidad sobre ellos bueno yo les digo oiga es que esto no está esto no está premeditado esto ha surgido simplemente de ver colas de personas muy mayores con cartillitas con pensiones muy escasas que evidentemente aquí no estoy pensando en ningún cliente VIP en ningún cliente de los de alfombra roja ni mucho menos de ninguna persona que a lo mejor no tiene ni siquiera la necesidad que va al banquero a su casa yo lo que estoy diciendo es simplemente la causa de unas personas muy 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 necesitadas en un problema muy concreto yo no puedo abarcar y decir no no esta petición va para las citas sanitarias para la administración oiga yo esto ya escapa mucho que otro que otro recoja este digamos esta antorcha y que la lleve a ese terreno también tengo que decir que este tema del del dinero es muy importante el dinero desgraciadamente mueve todo es que una persona sin dinero no puede ni comer llega casi a perder la dignidad entonces esto era una necesidad cualquier tipo de ayuda se cobra a través de la banca es decir la banca quieras o no quieras yo no sé vuelvo a insistir que legalmente no conozco el tema pero yo la tengo la considero un servicio público San Juan no lo no le no le quito más minutos simplemente decirle bueno que usted no quiere ser un ejemplo para nadie pero si lo es para muchos de nosotros porque lo que en una manera lo que se traduce de todo esto es que cualquier persona de a pie con la actitud justa puede tener el poder y yo creo que de alguna manera ese es el mensaje que traspasa a través de su campaña y esto nos congratula muchísimo a todos no solamente a los mayores y a los pensionistas no yo creo que en la gran mayoría la inmensa mayoría tenemos esa sensación pues muchísimas muchísimas gracias me honran me emocionan pero yo creo que ustedes ya tenían hecho el terreno abonado y solo he llegado yo y he lanzado una gotita casualmente señor San Juan espero volver a hablar con usted muchísimas gracias por atender aquí a Tiempo de Canarias y a Radio Televisión Mogán primera persona y de parte de todos los que hacemos posible los servicios informativos de esta casa le damos muchísimas gracias espero volver a hablar con usted pronto ha comentado algo de eso es la yo que también estamos tratando me encantaría volver a hablar con usted cuando lo tenga bien y enviarle un enorme abrazo y todos los éxitos del mundo muchísimas gracias y espero espero que sea cierto de hablar conmigo porque ustedes han impulsado esta petición son ustedes auténticamente los impulsores así que para ustedes mi abrazo virtual muchísimas gracias muchísimas gracias a usted también señor San Juan que tenga usted un feliz día gracias por ver el video